¿Queréis no nos quedan? ¿Pri? ¿Vamos a volver? ¡Ay! ¡Venga! ¡Está claro! ¡Está corto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Espérate, mire! ¿Esto es la dos para ir? Sí. ¿Esto es la dos para ir? ¡Esto es la dos! ¿Esto es la dos para ir? ¿Esto es la dos para ir? ¿Pero es todo? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Un marzo! ¡No! ¡Buenito te va a dar uno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.